gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándose que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este tu vídeo 7 de enero recuperación narcóticos anónimos ofrece a los adictos un programa de recuperación que significa mucho más que vivir sin drogas esta forma de vida no sólo es mejor que el infierno en el que vivíamos sino que es mejor que todo lo que habíamos conocido hasta ahora texto básico página 124 pocos tenemos interés en recuperar lo que teníamos antes de empezar a consumir muchos hemos sido víctimas de graves abusos físicos sexuales y emocionales drogarnos y seguir drogados parecía la única manera posible de afrontar tales abusos otros sufrimos de formas menos evidentes pero igualmente dolorosas antes de que la adicción tomara el control nos faltaba orientación y objetivos estábamos vacíos espiritualmente nos sentíamos aislados incapaces de identificarnos con otros no teníamos ninguno de los elementos que dan sentido y valor a la vida tomábamos drogas en un intento bueno de llenar el vacío interior a la mayoría no nos gustaría recuperar lo que teníamos la recuperación que descubrimos en enea es algo esencialmente diferente la oportunidad de una nueva vida nos han dado herramientas para quitar los escombros de nuestra vida nos han dado apoyo para emprender valientemente un nuevo camino nos han dado el don de un contacto consciente con un poder superior a nosotros mismos que nos brinda la fuerza de la orientación interior que tanto nos faltaba en el pasado la recuperación si en todos los aspectos estamos recuperando una vida completamente nueva mejor de lo que nunca soñamos posible estamos agradecidos sólo por hoy sólo por hoy he recuperado algo que nunca tuve algo que nunca imaginé posible la vida de un adicto en recuperación gracias poder superior por más de lo que las palabras pueden expresar sólo por hoy esperando que te haya gustado el sólo por hoy y nos vamos al texto básico es muy pequeño lo que nos dice la página 124 y dice nuestros miembros comparten mi gratitud habla cuando me preocupo por los demás y cuando comparto con otros a la manera de enea sólo por hoy espero que te haya gustado este vídeo la reflexión del día y el texto básico y nos vemos en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego no